La pandemia ha dejado más cultura de la prevención. Las personas que buscan dejar claridad en los bienes a través del testamento incrementaron 70% según el Colegio de Derecho Familiar. Se haga correctamente, también lo reviso, porque hay muchas causas de nulidad de testamento por omisión a la forma que establece la ley. Poner de su puño y letra su nombre, el testador, abajo de su firma. Estampar las huellas índices de los dedos pulgares. Dijo que también hay más casos de personas que deciden designar sucesores en la compraventa de inmuebles, lo que puede evitar que se caiga en juicios sucesorios. Dentro de la propia escritura de propiedad o posteriormente en una escritura adicional, se puede designar sucesores de esa propiedad, igual cuando se constituye el patrimonio de familia. Pero de cualquier manera, los juicios sucesorios por personas que fallecieron sin dejar un testamento también van al alza. Alejandra Gómez, Azteca Noticias.